Bueno, yo creo valorar muy positivamente esta iniciativa, que tiene como objetivo involucrar a los jóvenes, al mundo del emprendimiento, algo tan importante desde el punto de vista del desarrollo económico de una sociedad, y que, lógicamente, en este caso, larioja.com, con el Gobierno de La Rioja, patrocitamos este concurso, donde son premiados tres equipos, donde hay seis finalistas y donde hay nueve centros, en este caso de Logroño, Calahorra, Lardero y Nalda, que participan en una iniciativa que, como digo, tiene ese objetivo de estimular, de motivar, de enseñar a los jóvenes a la búsqueda del emprendimiento, del autoempleo, dentro de tres aspectos fundamentales que tienen que ver con proyectos empresariales, proyectos tecnológicos y proyectos sociales. Yo creo que la voluntad, por lo menos, del Gobierno es inculcar en la escuela el espíritu del emprendimiento. En estos momentos, las estadísticas están diciendo, curiosamente, que se ha reducido aquella tendencia que tenían los jóvenes a querer ser funcionarios y que se ha incrementado mucho más esa tendencia que tienen que ir a la búsqueda del autoempleo y a la búsqueda del emprendimiento y, por tanto, en esa línea de trabajo lo está haciendo el Gobierno. Desde el año 2008 llevamos más de 1.622 personas que se han incorporado a la creación de una empresa de autoempleo y en este último año hay 546 emprendimientos nuevos que se han puesto en marcha, un 14% más que en el año 2012, lo que se desarrolló en el año 2013. Eso viene a plantear que estamos ante una sociedad donde apuesta por un tejido empresarial, desde el punto de vista del autónomo, desde el punto de vista del autoempleo, que le da mayor garantía de desarrollo futuro. Y todo lo que signifique combinar e inculcar la escuela con el emprendimiento, con la empresa, me parece que será muy positivo para una sociedad del futuro. Y esa es la tarea y el trabajo que venimos a realizar y que queremos, de alguna forma, impulsar, como digo, a través de estas iniciativas que hoy celebramos con la entrega de los premios. Vamos, las luces, equipos, compañeros, analizando las propuestas, divididas en función de las tres. Un fuerte aplauso para este tercer premio. Enhorabuena, eso es todo ganadores. Gracias a este certificado que no del diploma, que cuando lo elaboremos os lo vamos a facilitar. Segundo premio tecnológico. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Enhorabuena. Un aplauso para la tutora. Muy bien, es muy buen trabajo también. Un aplauso para el equipo que se ha dado con los... A todos los jurados, a las que vivimos. Creo que es importante, joven estar y no va, que impulsa fundamental en la participación activa. Hay que seguir teniéndola a futuro en una apuesta clara por formar a los... En buscar un proyecto, como los que aquí se han visto mal, pero se ha producido en las estadísticas, una de... A ese dicho popular, que bien vive en los funcionarios. Que bien vive en la vida, donde haya trabajo en equipo, donde fomentemos también la búsqueda. Y ha habido más de 1.600 empresas, única en la sociedad riojana. Y ha habido más de 1.600 empresas. Un aplauso para él.